Vamos a pedir a todos los papás y a las mamás que nos están acompañando en esta mañana puedan ponerse de pie y sacarse sus sombreros. También agradecemos a todos los estudiantes que nos están visitando en esta mañana tan especial para nuestra unidad. Quiero agradecer a todos los estudiantes, a los profesores, como también a las autoridades por la presencia en este acto. Repito, es en beneficio de todos los estudiantes con este proyecto que se va a desarrollar diferentes actividades. Tenemos las actividades para danza folclórica, como también para pintura y teatro y a la vez para música, como es la percusión de tambores. Más que todo quiero resaltar el trabajo que se ha de realizar con esas cuatro materias que es de complementación para todos los estudiantes de nivel secundario, en cual este proyecto más que todo es para vivir bien en la llegada, como se dice, suma jamay. Muy importante este programa y esto está expresa a todos los padres de familia de que nuestros hijos puedan estar ocupados también trabajando en los establecimientos para mejorar y luego replicar este trabajo que van a realizar. Estamos agradecidos con el programa y también con el Ministerio de Educación que ellos a través del Gobierno Municipal de la Ciudad Alarco se está trabajando a nivel de en todo lado. Cueca Bolivia Cueca Bolivia Inicia Cueca Bolivia Cueca Bolivia Cueca Bolivia La cueca Llevar La cueca Llevar La piel El sol de la tierra mía La cueca coqueta y linda Gira que gira Gira que gira Gira que gira Al frente una mujercita de mi familia De mi familia Voy a cantar una cueca Hasta que amanezca Hasta que amanezca Y cuando mi pueblo sonría, venga la quinta, venga la quinta A la que les recorri, a la luz católica, a la luz de fuerza A la luz de fuerza, a la luz de fuerza, a la luz de fuerza A la luz de fuerza, a la luz de fuerza, a la luz de fuerza A la luz de fuerza, a la luz de fuerza, a la luz de fuerza Muchas gracias, ahorita va muy bien Bueno, gracias, esto sigue, esto sigue todavía ¡Gracias! 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 Oh, there's no way to go He just can't wait Ah, hey Ah, hey Ah, hey Ah, hey Ah, hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también a los miembros de la Organización Trabajadores Sociales Comunitarios de Bolivia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!